Ir grabando. Perfecto. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Si alguien no sabe cómo compartir pantalla desde Zoom, no se preocupen. Vamos a hacer el video para que sepan ustedes utilizar Zoom o cualquier herramienta de videoconferencias para sus alumnos. No sé. Dice funciones avanzadas de compartir varios participantes. Compartir pantalla. Muy bien. Vamos a compartir dónde está J-Click. Aquí está. Muy bien. En este momento ustedes están viendo la pantalla de J-Click. Aquí está. Así más o menos se abriría. Entonces nos vamos aquí en la parte superior izquierda donde dice archivo y vamos a abrir el archivo que ustedes vayan a utilizar con los alumnos. Vamos a buscar en dónde lo grabamos. Nosotros los tenemos grabados en libros, material, paquete y J-Click. Muy bien. Podemos ver que tenemos aquí interactivos de, conocen, Constitución, Bandera, República, de la Reforma al Porfiriato, Efemérides, Español, Geografía, Historia, La Independencia, Matemáticas, México Postrevolucionario y Primeros Años de la Independencia. Vamos a abrir algo de español y vamos a abrir, por ejemplo, alfabeto. Muy bien. Se está cargando alfabeto, es el interactivo y más o menos así sería. ¿Estamos? Es una presentación. Aquí viene quién lo hizo. Esto lo hizo el profesor Jesús Pérez Martínez. Siempre hay que dar los créditos a las personas que realizan las actividades. Entonces, más o menos así es este interactivo en la parte inferior izquierda. Hay una flechita para ir abriendo las diapositivas. Y aquí está. Dice, adivina, adivinador. Tengo muchas letras. La primera es la letra A y la última es la Z. ¿Quién soy? Vamos a suponer que ya están en una clase y ustedes tienen alumnos que todavía no saben leer. A lo mejor son muy chiquitos y ustedes preguntan. No tengo muchas letras. La primera es la letra A y la última es la letra Z. Y vamos a suponer que le preguntamos a... ¿Andará por ahí? A ver, solicitar. No sé si quieran interactuar conmigo ahorita los profesores. Si quieran y puedan interactuar. Sí, por ejemplo, vamos a solicitarle... Vamos a suponer que le hablamos a Silvia López. Entonces, vamos a suponer que nuestro alumno es Silvia López. Un ejemplo, ¿no? Y le decimos, Silvia, tengo muchas letras. La primera es la A y la última es la Z. ¿Quién soy? Y ahí esperamos a que Silvia nos respondiera. ¿Cómo se llama eso que tiene muchas letras y empieza con la A y termina con la Z? ¿No? Ok. Bueno. Vamos a suponer que un alumno nos dice, soy las vocales. Y ustedes, vamos a ver si es la respuesta. Y le ponen vocales. Y le dan Enter. Pun. No es. Sale un sonido. Ustedes no lo escuchan porque no tengo el audio de la aplicación. Ahorita conectado, sino el del micrófono. Si se fijan en la parte inferior, en la parte de abajo a la derecha, dice aciertos cero. Dice intentos uno. Y viene tiempo y está corriendo un reloj. ¿Estamos? Entonces, ahí te dice que lo hemos intentado una vez. Ha pasado 133, 34 segundos. Y llevamos cero aciertos. Entonces, ahí le preguntamos a otro alumno, por ejemplo, Juanita. Y le abren el micrófono a Juanita. Juanita, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy? Empiezo con la letra A y termino con la Z. Y ya me dice, ¿el abecedario o el alfabeto? A ver, alfabeto. Correcto. Y sale aquí. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y ahora viene. Dice, ¿de qué otra forma se llama al alfabeto? Ordena las letras y lo sabrás. Si se fijan, hay varias letras y se pueden ir ordenando. Aquí están. A ver, ¿se da bien? Ajá. Entonces, le preguntamos a Pepe. Le abrimos el micrófono a Pepe. Y, Pepe, ¿hay otro nombre aparte de alfabeto? ¿Tiene otro nombre? ¿Cuál será? Y ya Pepe se pone a pensar. Si son niños muy pequeños. No, yo estoy pensando en niños pequeños. ¿Cuál letra crees que va primero? Y yo pienso que va a la letra E. Ok. Presionamos nosotros en la casa, en el interactivo con el ratón, la letra E. Y si se fijan, puedo mover la letra. Vamos a ver si podemos poner la letra E al principio. Le picamos. Y no, no se puede poner la letra E. Le vamos preguntando a otro niño. Hasta aquí otro niño. Ya ven que hay niños muy abusaditos. No, abecedario, profe, abecedario. Entonces, a fuerza tiene que empezar con la... Vamos a empezar con la letra A. A ver si es cierto. Muy bien. ¿Cuál letra sigue, Carlitos? La B, profe. Ok. A, B. Y así acomodamos toda la palabra. Abecedario. Si se fijan, aquí en la parte de abajo a la derecha, ya llevamos aciertos 2. Intentos 3. Y en esta actividad ya llevamos 78, 79 segundos. ¿Estamos? Cuando ya se complete la actividad, pasamos a la que sigue. Que sería, acomoda las piezas y lee con atención. Este es un rompecabezas de acomodar las piezas. Pasamos a otra. Aquí dice que es el alfabeto. Acomoda el texto. Hay que acomodar el texto. Es igual que el otro y lo acomodando va. Pasamos a la siguiente y dice, ¿cuántas letras tiene el alfabeto español? Y entonces ya le preguntamos a los niños, este, Rosita, ¿cuántas letras tiene? 20. Ok, vamos a ponerle 20 a ver si está bien, Rosita. No. Y ya nos aparece en la parte de abajo que llevamos un intento y cero aciertos. Entonces le preguntamos a otro alumno hasta que ya nos dan la respuesta correcta. 27 letras. Ahí está. Y así vamos viendo todos los interactivos que tenemos del alfabeto. Vamos a abrir otro de otra materia, por ejemplo, matemáticas. Vamos a abrir el archivo. Ahora nos regresamos. Abrimos la carpeta que dice matemáticas. Y vemos todos los interactivos que hay de matemáticas. Dice ángulos, áreas, área, perímetro, cálculo mental, circunferencia. Bueno, hay varios. Fíjense, son un montón. Fíjense cómo lo voy moviendo y son chimanos. Muchos, 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 muchos. Vamos a abrir, digamos, una tabla. La tabla del 2. Bien, vamos a abrir el interactivo de la tabla del 2. Y ahora tenemos aquí la tabla del 2. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna duda de cómo usarlo. No se preocupen. El cómo instalarlo y cómo abrirlos viene en otro video que vamos a subir al rato al grupo. Este ya lo grabamos hace tiempo. El cómo utilizar Zoom. También vienen muchas herramientas que trae Zoom que muchos profes a lo mejor no conocen. Por ejemplo, se pueden hacer equipos aquí desde Zoom. El profesor elige quién hace equipo con qué alumno. Le pican aquí hacer equipos y pueden dar el tiempo. Ustedes pueden entrar entre los equipos a ver cómo están trabajando los niños. Pero los niños no pueden entrar a los otros equipos a ver qué hacen. Entonces, ustedes dicen, quedan 5 minutos. O les pueden decir, tienen 10 minutos para trabajar en equipo. Los niños automáticamente, picándole aquí un botón, se reúnen en equipo, trabajan ellos. Y cuando pasan los 10 minutos, se terminan los equipos y regresamos todos aquí al aula. Pero eso ya lo veremos en otro video. Ahorita estamos viendo lo de los juegos interactivos. No sé si hasta ahorita haya alguna duda. Alguna situación ahí que no quede bien comprendida. ¿Todo bien entonces? ¿Seguros, seguros, seguros? Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos con tabla de multiplicar del 2. Igual, ahí abajo en la parte izquierda, las flechitas para poder pasar a las siguientes actividades. Y aquí está la primera actividad que dice, Francisca compró 5 dulces a 2 pesos cada uno. ¿Cuánto gastó? Ahí ya ustedes verán si trabajan con sus alumnos con cálculo mental o si les piden que tengan en la mano su cuaderno o si van a trabajar con calculadoras si son niños más grandes. Ya depende, ¿no? Entonces, Francisca compró 5 dulces a 2 pesos. Si le preguntamos a un niño, le podemos abrir el micrófono para que todos escuchen. Este, Luis, ¿cuánto dinero gastó? Si Luis dice 9 pesos, le ponemos 9 pesos aquí, le damos Enter y ya en la parte de abajo a la derecha nos dice que llevamos un intento y cero aciertos y no es correcto. Entonces, ya le vamos preguntando hasta que alguien ya nos dice la respuesta que es 10 y dice, gastó 10 pesos. Eres muy bueno. Pasamos a la siguiente. Macario hizo 2 equipos de béisbol con 9 jugadores. Ahí sí sabemos, pues ya sabemos que es 2 por 9. Ahí ya depende de la creatividad del profe si le van a pedir que tenga las tablas en la mano, si lo van a trabajar como cálculo mental, si lo van a trabajar en el cuaderno. Ya depende, ¿no? Entonces, 2 por 9 le pedimos que nos diga la respuesta. Si dice, por ejemplo, 5, pues vemos que no, ya llevamos un intento. Le digamos que alguien dice 10, ya llevamos 2 intentos. Si checan abajo a la derecha, dice 2 intentos. Si alguien dice 15, ya llevamos 3 intentos, cero aciertos, hasta que alguien dice, ah, 2 por 9, 18. Ah, 18. Y le presionamos a ver qué pasa. Y aquí está, ¿no? Eres fabuloso. Y así vamos viendo que hay varias diapositivas. Aquí están, miren, varias. Ok. Varios, 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 varios. Vamos a abrir el interactivo de otra actividad. Vamos a abrir de otra materia que sea, vamos a ver ahora, efemérides. Efemérides. Tenemos de la bandera de Lázaro Cárdenas del 15 de febrero, 5 de mayo, 21 de marzo, el 13 de septiembre, 16 de septiembre, 12 de octubre, 24 de octubre y el 20 de noviembre. Vamos a suponer que vamos a hablar del, ¿qué estará bien? En el 16 de septiembre, día de la independencia. Vamos a ver, lo abrimos y aquí está, ¿no? 16 de septiembre de 1810. Y lo mismo. Aquí hay un rompecabezas para ir armando el rompecabezas. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí de unir. Une con cuál. Dice, ¿te fijaste quiénes son los personajes de la independencia? ¿Quién es Vicente Guerrero? Vicente Guerrero es el que tiene un trapo blanco en la cabeza. Vamos a ver si es cierto. Fíjense cómo hay una línea aquí que nos dice hacia dónde lo vamos llevando. Vamos a suponer, vamos a ver si es verdad que es el señor que tiene un trapo blanco en la cabeza. No, no es. Ya llevamos un intento. ¿Quién es Vicente Guerrero? Vicente Guerrero es el señor que tiene fuego en la mano. Ok, vamos a ver si es el que tiene fuego en la mano cuando son niños pequeños. No, no es. Hasta que alguien ya dice que Vicente Guerrero es este. Y si se fijan, ya salió bien. Ya tiene aquí en color azul. Y así hasta que sepamos unir bien con qué personaje es cada dibujo. Y hay más, 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 más. Si se fijan, hay muchos, 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 muchos. Ok. Bueno, a grandes rasgos, vamos a cerrar. Ya vamos a dejar de compartir. Aquí está. A grandes rasgos, así funciona el uso de esta aplicación J-Click y de muchos interactivos. Hay como unos 300 más o menos que ya tenemos listos para subir al grupo. Lo bueno es que se pueden crear si alguien dice, muy buen material, me parece perfecto, pero no se adecúe exactamente a lo que mis niños necesitan cuando instalen el ejecutable que también se va a subir al grupo. Ese no, no tiene costo, no se preocupen, ese es gratis. Viene que se instala también la parte de autor. Creo que todavía no grabamos el video para poder crear los archivos, pero no hay problema. Lo grabamos y hacemos uno. Y así podrían ustedes irlos creando y adecuarlos exactamente a la necesidad de cada grupo. Y si pueden y quieren, si tienen la disposición de compartirlo para que todos lo tengamos también, sería muy bueno. También estamos viendo la posibilidad de poder agregarlos a nuestras aulas virtuales. Hay que convertirlos a formato HTLM5, términos de computación que ya, yo no le pongo el nombre, así se llamaba. Se tiene que convertir en un formato especial para que puedan ustedes incrustarlos en sus aulas virtuales. Entonces, si ustedes crean su propio material de J-Click, lo insertan en su aula, lo trabajan en línea, o lo trabajan en línea los niños reforzándolo en el aula virtual, ustedes verán la manera en que les funciona o les es más factible poder usarlo. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, con mucho gusto, con toda confianza, pregunten y le hacemos a ver. A ver, dice aquí, dice, todo se entiende, gracias. Gracias, este material lo podemos utilizar, alguno para cuarto grado. Ok, hay mucho material, son como unos 200, 300 interactivos, no me he puesto a revisarlos todos porque son demasiados. Yo lo que hice fue nada más compilarlos, irlos buscando en internet, irlos compilando en un solo lugar para que no batallen, para nada más darle un clic y descargar para irlo utilizando. Vamos a subir también el video de cómo crear su propio contenido J-Click y también se va a poner cómo insertar esos contenidos en las aulas virtuales. Ahorita lo que estamos viendo es cómo poder utilizarlo en las clases en vivo Zoom. Hay por ahí otros maestros también que nos están diciendo que les están pidiendo que utilicen Classroom. En nuestro estado, yo soy del estado de Baja California Sur, nos abrieron una cuenta institucional de Classroom. Ya nos dieron el link, yo ya tenía mi cuenta Classroom, pero nos dijeron que usáramos esa, porque dentro de esta cuenta Classroom ya vienen cargados todos los nombres de los niños. Vienen cargadas las asignaturas y vienen cargadas también... Bueno, pues ¿para qué les estoy platicando? Si se los puedo mostrar compartiendo la pantalla. Un momento, por favor. Vamos a abrir aquí para que vean cómo es que nos abrieron a nosotros. A ver si a ustedes les abrieron igual también Classroom. Un momento, por favor. Vamos a ver que se cargue esto. Mientras, les voy a enseñar cómo es la función de grupos. Voy a formar un minuto nada más para que no se vayan aire. Un minuto va a durar, voy a formar equipos con los que estamos aquí. Voy a formar equipos un minuto y automáticamente, pum, se va a cortar y todos van a regresar aquí para que sepan cómo pueden trabajar en equipos con sus alumnos. Vamos a ver, aquí dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La opción, reacciones, más. Secciones, compartir.